Música 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 Pasa mi porinito, te lo estoy sintiendo por esa boquita La coloreza, la coloreta, como una manzana, dulce madurita ¿Qué me está diciendo? No puedo, no tengo otra Que te vayas, que te vayas, me vayas tanto a roto Si me lo dice mi poranita ¿Qué me está diciendo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿A la coloreada? ¿Qué te ponéis? Yo no sabía nada Si me lo dice mi poranita Mírame, quédate, bésame morenita 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 Si me lo dices tu moralito Está diciendo que besa, que no sabe por qué nada Que se puede ir, si es una verdad Si me lo dices tu moralito Mírame, quédame, 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 quédame ¡Suscríbete al canal!